¡Suscríbete! ¿No? Y le quitan 12 euros. Da igual. Yo creo que es más la erótica del poder, y de aquí mando yo. Con ese perfil, ¿cómo los abordas? ¿Cómo sueles...? Porque también trabajarás con ese tipo de perfil. Que a lo mejor no quieren tu ayuda y dicen, a mí no me ayudes ni... No, no, si no me interesa, claro. ¿Y cómo llegas a ellos? Normalmente tratándoles de aterrizar un poco la crudeza de que sí, que sí, que muy machitos todos, pero en la cárcel todos lloran. Esto vamos a ponerlo claro. Y luego ir tratando un poco de ir desmontando qué tanto de importante piensas que puede ser o que se puede ser por estar o por hacer esto, ¿no? Que al final ¿qué eres? La piraña de tu calle. Pero que si te sacan al mar te das cuenta que no te puedes mover de barrio. Te das cuenta que... Pero son los chavales con los que más difícil es trabajar. Eso es complicado. Son los más complejos. A pequeña escala y es complicado. A pequeña escala es la única forma de trabajar, es lo que te digo. O sea, yo hago dos funciones. Una es la de prevención, porque hago talleres en centros educativos y con entidades que me lo piden, que trabajan con estos chavales y tal. Y luego trabajo desde la universidad que lo que hacemos es estudiar qué es lo que hacen las entidades locales. y tratar un poco ahí, pues eso, de ir aprendiendo, que es lo que funciona y lo que no. Y trabajar en pequeñas escadas es casi lo único que se puede hacer en contextos locales. Todas las políticas públicas que se diseñan para prácticamente cualquier cosa, pero en este caso para bandas, y las diseñamos desde aquí arriba para lanzárselas a los de abajo, que en este caso son eso, las asociaciones de barrio, educadores y demás, están mal hechas. Tú pregúntales si son quienes más saben. La gente que trabaja con ellos es quien debería estar aconsejando qué políticas sirven, qué cosas se deberían hacer, dónde se deberían hacer más. ¿Y por qué están mal hechas? ¿Por qué se enfocan mal? Claro, porque se enfocan mal, porque se enfocan simplemente en la mano dura, en el castigo. Exactamente. Y no en la integración. Y no en la integración y no en la prevención. Si es que también cuando ya tienes que ir a trabajar con esos chavales, ya llegas tarde también. Ya estás llegando tarde con esos chicos que están yendo por la calle ya pegando palizas o pegando tirones de bolsos o robando móviles o grabando a uno mientras le dan una paliza. Ya estás tarde. ¿Se puede hacer algo en un caso que ya están en ese punto o es muy complicado? A veces necesitan el impacto de la institución. De detenidos, vamos. Sí, sí. O el susto o demás. Se puede hacer con todos. Yo qué sé, algún psicópata habrá, pero no es lo más normal. Entonces, sí que se puede hacer algo con casi todos, pero claro, hay que trabajar y hay que tener... Muy complicado. ¿Sabes qué sucede? Por ejemplo, los educadores de calle que hacen una función maravillosa tienen un trabajo súper precario. Súper precario. Entonces, se mueven muchísimo. Se cambian, se les acaba el contrato, se acaba la concesión, se van... ¿Sabes lo difícil que es vincular con un chaval? Y cuando has vinculado con alguien, se marcha. Y dentro de dos meses viene otro. Y ahora se acaba el proyecto y estamos sin educador de calle. Y luego, las familias. O sea, que a veces hablamos de políticas de empleo, de políticas de... ¿Sabes cuántos chavales se les retiran a una familia o se institucionalizan, se meten en el sistema porque la familia no le da la vida para más? ¿Sabes cuánto te cuesta un trabajo? Un chaval en el sistema. Joder, ayuda a la familia. Yo no te digo que le des tres mil pavos a la familia en la mano. No, pero hombre, vamos a buscar formas de que a lo mejor no tengas que echar. Porque los chavales que están en instituciones también son carne de estas cosas. Y del mismo modo es eso. Centros de menores... Claro, o sea, estás hablando de chavales que tenemos que tener recursos para tener a los chavales en la calle un poco más monitorizados, pero ¿por qué están todo el día en la calle? ¿Dónde están las familias? Es que muchas veces se están currando, pues eso, como estaba mi madre, ¿no? A 15 mil por hora y es que no les da la vida para estar, para estar en su casa, para estar con sus hijos, para... O sea, que hay un millón de cuestiones de políticas públicas que parece que no están directamente relacionadas con el tema, pero sí que no están.